Para que tus máquinas de humo permanezcan en excelentes condiciones, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Utiliza siempre líquidos de buena calidad que no incluyan colorantes, aromatizantes ni glicerina, dado que estas sustancias pueden causar obstrucción en la máquina. Es recomendable realizar una limpieza interna de la máquina de humo cada 40 horas. Para esto, vierte una mezcla con 80% de agua destilada y 20% de vinagre blanco. Enciende la máquina de humo y haz por lo menos 10 ciclos de vaporización utilizando esta mezcla, hasta que ya no salga más humo. Nunca actives la máquina de humo con el tanque vacío. Si deseas almacenar tu máquina de humo, realízalo a limpieza interna antes. Siguiendo estas simples recomendaciones, podrás aumentar la vida útil de tus equipos. Recuerda que Super Audio es tu mejor aliado en sonido e iluminación profesional. ¡Suscríbete al canal!